qué tal amigos feliz verano estamos en este blog con v de tendencias en marketing y novedades porque en verano y ahora en este vídeo aunque lo veas a posteriori está pasando un verano en 2019 aquí en españa en mallorca tenemos también novedades que os me gustaría contaros que como lo hago pues como estoy cada día al día no puede ser de otra manera lo transmito lo cuento y ya que estamos se acabó y de paso a mí se me graba en el cerebro qué novedades hay en primer lugar deciros que tambor es una red social que no se conoce mucho en españa pero sí en otras partes del mundo y es una red que acaba de ser comprada por una empresa que ya veréis os cuento cuál y seguramente puede ser un detonante a esta nueva red social de bloqueo también os contaré como nuevos soportes nacen como son los drones más de 2.000 drones puso intel en el cielo lo vais a ver también vais a ver cómo funciona la realidad virtual hay una pintora que pinta en realidad virtual y otras historias que os cuento brevemente en este resumen de tendencias y novedades en marketing este 2019 aunque lo veas después a lo mejor incluso te sigue sorprendiendo mi nombre es jojo amengual llevo desde el 88 en marketing y si quieres acceder a los cursos que hago puedes pulsar aquí arriba con uno de los dos porque lo veo a veces al revés y sabrás un poco cómo puede ayudarte a formarte en ventas en marketing y también el linkedin que es mi especialidad entramos en materia gracias por estar ahí darle a un like y vais a ver ahora algo realmente sorprendente bienvenidos mira que es difícil el pronunciar tumblr bueno pues tumblr ha sido adquirido por wordpress tumblr es una red social como veis aquí veis lo como ha crecido en los últimos años desde el 2012 al 2015 es una red social de blogueo imágenes vídeos y texto no es que sea una red muy conocida en españa pero en eeuu es bastante conocida lo cierto es que wordpress ha cogido tumblr y ahora vamos a ver el siguiente capítulo de esta red a veces nos es difícil entender el tema de la realidad aumentada lo que veis en pantalla es una pintora que pinta en realidad aumentada con unas gafas de realidad virtual y con los programas adecuados de diseño y de pintura sus cuadros son una auténtica inmersión como estáis viendo en pantalla en lo que es la realidad virtual ella no está está físicamente en un cuarto pero aparentemente no hace nada en la imagen lo que veis realmente es una mezcla de las dos cosas lo que ella está viendo que luego se puede ver evidentemente con unas gafas de un de red de realidad virtual aumentada o de verdadero cual mejor dicho y en estos momentos también ella es capaz de a través de una pieza de dos dimensiones como veis aquí en un cuadro normal y corriente traducir eso en un entorno de 360 grados fijaros como coge las piezas con la mano con el aparato y esto es lo que ella está viendo aquí estamos viendo un compendio de dos cosas como la vemos a ella operando con esa nueva manera de hacer arte y también como lo está viendo ella dentro de esa especie de matrix donde los cuadros cobran vida y los cuadros cobran un entorno de 360 grados ella hace como veis pinturas en directo por todo el mundo se pone simplemente a dibujar en medio de una sala y la gente ve lo que dibuja dentro de el mismo cuadro con las gafas pertinentes aquí veis cómo está modelando la estatua de la libertad perdona estatua de verdad el cuadro de la libertad de la de la revolución francesa y cómo lo puede aumentar el tamaño de los de los personajes que salen en el cuadro estar dentro del mismo cuadro que lo que está haciendo ella pero luego los que están en directo viéndolo con ella lo ven atrás como está pintando esto es una pintura que hizo en rimini en italia pero también luego pueden verlo dentro y dentro de las mismas gafas el mismo cuadro cobrando realidad que si quieres innovación aquí tenéis dos tazas en pintura la realidad aumentada no termina y hemos visto realidad virtual y aquí realidad aumentada fijaros en este semáforo en japón como con realidad aumentada advierten al vehículo que se va a acercar a un paso cebra con todas estas guisas de imágenes manga para la verdad es que asusta para que lo vean en el propio vehículo y que no traspasen más allá la realidad aumentada y la realidad virtual ambas conjuntamente pueden ser un cañón a la creatividad 14 segundos ni uno más ni uno menos si no conocéis amazon go las tiendas en las calles no hay ninguna persona veréis como en 14 segundos se produce una venta segura solamente entrando identificando el móvil y saliendo con el producto así de sencillo en amazon go más de 4.000 tiendas va a poner amazon en los próximos 3 4 5 años físicas de amazon go en las que tú podrás entrar comprar y salir sin tener que desembolsar nada y sin que haya ningún humano al otro lado del sitio donde vas a comprar son es el futuro lo que veis en pantalla son 2.000 drones en el 50 aniversario de intel fijaros cómo se mueven drones con luces que generan formas como la que veis el logotipo de intel el récord lo tenía una empresa china con 1.375 drones en el aire haciendo dibujos las imágenes son espectaculares y también indica que con los pequeños mini drones se pueden hacer pues virguerías en publicidad como ésta que veis en pantalla que refleja el mundo refleja a las personas y al final refleja el logo de intel en su 50 aniversario esto ha sido este 2019 queda mucho por hablar pero tengo algún cliente que usa una avioneta todavía pero esto también puede ser un soporte por supuesto y esta campaña aunque no la veis en vídeo la veis en imagen es una de mis favoritas dominos pizza ha hecho una campaña de marketing yo llamaría street marketing guerrilla marketing en la cual cansado de que muchas ciudades los responsables de esas ciudades no hagan lo que toca y se gasten el dinero en chorradas ha empezado a tapar los agujeros de la calzada así lo que oís con asfalto pero encima ha puesto un logotipo de dominos pizza y un texto que pone si lo hemos hecho nosotros es un ejemplo de algo que es social que es sinérgico y que además pone en entredicho la labor de muchos de nuestros consistorios lo que no sé no sé amigos en latinoamérica y en españa si nuestros ayuntamientos querrían que los pusieran tan rojos de vergüenza a nuestros políticos que dejan que haya baches enormes en nuestras calzadas sea como sea creo que es un marketing súper sinérgico y un marketing advertising muy sinérgico muy social en el cual ganamos todos los que estamos en la calle no tropezando con esos baches que a veces incluso generan accidentes y poniendo en entredicho la labor de los políticos que se gasta el dinero donde no toca y menos mal que empresas que pueden ser como estas dominos o cualquier marca en tu ciudad puede hacer lo que el servicio público no llega a alcanzar a hacer me ha encantado en la campaña y es una campaña que ojalá se repita esto es una novedad bueno se ha hecho alguna otra que otra vez pero desde luego está bien paridad y llama la atención es sinérgica y todos contentos todo es sorprendente no hay más que echarle un vistazo a mí lo que más me ha gustado es las maneras las nuevas formas de llamar la atención que tiene el mercado seguimos hablando en este canal suscríbete dale al like y por supuesto nos vemos en el próximo episodio aquí en mi canal de tendencias también y novedades de marketing nos vemos venga hasta otro chao no te olvides de chequear estos dos vídeos que te aconsejo a continuación hasta luego adiós ah ah ah